Vamos a dar comienzo a la actividad, entonces, ya son las 2 y 10 de la tarde. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de esta charla de litigios climáticos, el rol de los tribunales ante la crisis climática. Mi nombre es María Bernadette Iturrasque, soy la vicepresidenta del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Abogados por brindarnos este espacio acá y poder participar en este Zoom, al Instituto también, a todos los miembros que nos están acompañando, a las demás personas que veo acá que nos están acompañando desde Lima, Perú, Junín, Provincia de Buenos Aires, desde el lado Tuerto, y bueno, a todos los rosarinos, a los santafestinos, a Diana Moralejo. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos en la víspera, los abogados de Quimán. El 29 de agosto es el Día del Abogado, así que se van a producir algunos festejos virtuales. Bueno, en el Colegio de Abogados de Rosario va a haber un evento a las 11 de la mañana, a vía streaming, del cual pueden participar todas. Bueno, quiero agradecer, bueno, acá, buenas tardes, Mendoza. Bien, bienvenido a Mendoza, gracias por participar. Quiero agradecer especialmente a Gastón, que desde España nos va a brindar esta clase magistral. Gastón es abogado, mágister en Derecho Ambiental, especializado en Derecho Ambiental, él es miembro del Instituto de Derecho Ambiental desde hace muchos años, y desde el año 2017 se encuentra radicado en España, donde realiza tareas de investigación predoctoral en la Universitat Rovira y Virgili. Él se encuentra en este momento terminando su tesis de doctorado en Cambio Climático, y es además docente de la UNR, docente en la Universitat Virgili, es investigador y es autor de numerosos escritos doctrinarios que están publicados en diferentes revistas de Derecho Ambiental. Realmente para mí es una gran alegría tenerlo a Gastón, aunque sea a través de la pantalla, porque, bueno, realmente todos los miembros del Instituto lo queremos mucho, y le tenemos muchísimo afecto. Así que, bueno, Gastón, es una alegría inmensa tenerte acá hoy, bienvenido, y adelante con tu disertación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos principalmente, y muchas gracias, Bernadita, por tus cálidas palabras y la presentación, gracias a mis colegas del Instituto y al Colegio de Abogados, y muchas gracias a los asistentes. Bien, la idea de esta intervención, no sé si llamarla clase magistral, pero es otorgar una visión general sobre un fenómeno en expansión como lo es el de la litigación climática. Lo primero que tengo que decir para enfocar esta cuestión es que no se trata de una cuestión de derecho internacional, no voy a hablar de una cuestión de derecho internacional, como algunos podrían pensar a partir del enfoque que ha dominado el tratamiento de la cuestión del cambio climático, es decir, mediante foros y tratados internacionales, sino principalmente es un fenómeno que corresponde a los tribunales nacionales, a los tribunales domésticos, que en todo caso podría catalogarse como un fenómeno transnacional. Por razones de tiempo y complejidad de la cuestión, no voy a detenerme demasiado en el cambio climático como un problema ambiental ni tampoco en el régimen jurídico internacional, integrado, como seguramente saben, por una convención marco, por el, podría decirse ya, difunto protocolo de Kioto, y en la actualidad principalmente por el famoso acuerdo de París. Dicho esto, deben considerar que tanto la naturaleza física del problema, un problema que es a la vez global, regional, nacional, pero también local e individual, como también los diversos elementos de este régimen jurídico internacional están presentes de manera más o menos explícita en todos los casos sobre los que comentaré. Esta intervención se estructura, la estructuré en tres partes. Una primera, en la que muy rápidamente me referiré, más que nada a partir de gráficos, de imágenes, al cambio climático como problemática ambiental, pero de una manera muy breve. Una segunda, donde voy a describir de manera general qué es esto de la litigación climática, de qué hablamos cuando nos referimos a la litigación climática. Y una tercera parte, donde sí comentaré sucintamente una serie de casos, una serie de litigios, que seleccioné por tener alguna característica que podría ser de interés para la ocasión. Por supuesto, quien quiera alguna referencia más sobre alguno de los litigios que mencionaré, me lo comenta o me envía un correo, está mi correo electrónico en pantalla, no tengo ningún problema por eso. Bien, comencemos. Como saben, ciertos gases se acumulan en la atmósfera y causan lo que se conoce como el efecto invernadero aumentando la temperatura del planeta. Y de esta manera garantizando su habitabilidad. Desde hace no más de 200 años, el ser humano se ha dedicado, entre otros quehaceres, a extraer del subsuelo enormes cantidades de carbono que se ha ido depositando en la atmósfera vía quema de combustibles fósiles. Esto ha permitido la industrialización, el transporte y, en resumen, la vida tal y como hoy la conocemos. Otros gases también contribuyen al fenómeno del efecto invernadero y surgen de nuestra forma de alimentarnos, específicamente el metano, a partir de la cría de ganado. Dada la magnitud de estas actividades humanas, me refiero a la quema de combustibles fósiles o a la alimentación a partir del ganado, nadie debería asombrarse de que se esté dando desde hace un tiempo un aumento en la concentración de este tipo de gases en la atmósfera. Lo que están viendo en pantalla es la curva de Keeling que grafica este aumento a partir de mediciones que se hacen en el Pacífico Norte, específicamente en una isla de Hawaii, desde 1958. Este aumento preocupa porque las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera se mantuvieron estables durante miles de años, porque el aumento evidenciado en los últimos siglos rompe récords de magnitud, no ya para lo que es la historia reciente del ser humano, no ya para lo que es la historia de la humanidad, sino mucho más allá, como pueden ver en el siguiente gráfico. Que es una versión extendida de la curva que abarca los últimos 800.000 años. Creo que nadie podría dejar de sorprenderse dónde está el punto hoy en día de esta concentración. Como ha de esperarse, este aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a partir del efecto invernadero ha dado lugar a un considerable incremento en la temperatura media global. Que puede graficarse de diferentes maneras como pueden ver en pantalla. Y aunque los cambios en la temperatura son variados dependiendo de cada región, en todas se observa la misma tendencia. Este es un gráfico para Argentina del aumento de temperatura. Si ustedes ven este tipo de gráficos, hay un gráfico por cada país y un gráfico general, en todos van a ver la misma tendencia de colores con pequeñas variaciones, por supuesto, pero la misma tendencia. Este aumento de temperatura produce alteraciones en todos los componentes del sistema climático. Por ejemplo, en los polos. Y se produce lo que se llama cambio climático, lo que se conoce como cambio climático y sus impactos más diversos sobre ecosistemas naturales y sobre ecosistemas humanos. Algunas de las imágenes que recolecté creo que son bastante impresionantes. Groenlandia el año pasado, donde debería haber nieve sólida, no lo hay más. Siberia, donde los osos polares tienen que recurrir a los basurales de las zonas urbanas porque ya no pueden conseguirse su alimento como lo hacían antes. India, con las sequías y la desaparición de lagos que garantizaban el acceso al agua de las poblaciones y algo que también está pasando en este momento, que es el tema de los huracanes, que si bien el cambio climático no los produce, sí aumenta su frecuencia y aumenta su intensidad. En cuanto al camino por delante, lo que hace evitar lo que se llama un cambio climático catastrófico, las gráficas no son nada desalentadoras. Como se observa en este gráfico, sobre las diversas trayectorias que deberían tomarse para la reducción de emisiones, si queremos permanecer dentro de un aumento de temperatura de no más de 1,5 grados, puede verse que esas líneas son bastante vertiginosas y bastante improbables que se puedan lograr. Vale mencionar que se ha calculado que un aumento de 2 grados de la temperatura media global implicaría una pérdida de entre el 5 y el 10% del PBI global y un aumento de 4 grados, que es aproximadamente el que se producirá si se mantienen las políticas actuales, implicaría una pérdida entre el 10 y el 25% del PBI global. Obviamente estas cifras impactarían mucho más en países vulnerables que en países que tienen capacidad para adaptarse a los diferentes fenómenos. Esta urgencia en reducir emisiones también puede graficarse como un presupuesto que no debe ser superado, como ven en pantalla, del cual, según estimaciones, solo quedan 10 años de emisiones al ritmo actual. Este sería un panorama muy breve y muy general de lo que llamaríamos crisis climática actual. Hecho este sucinto repaso, podemos entonces pasar a la cuestión de qué hablamos cuando hablamos de litigación climática. Bueno, para contestar esta pregunta me pareció interesante comenzar haciendo un breve repaso por los primeros enfoques doctrinarios sobre la cuestión, es decir, los primeros avances académicos sobre el tema. En 1998, Eduardo Peñalver publicó una de las primeras aproximaciones a la cuestión con un título realmente sugerente, caso fortuito o daño, se preguntaba él. Y partiendo de la base de que el cambio climático era un problema políticamente intratable, alegó este autor que los principios del derecho de daño podían ser útiles para determinar quién debía cargar con sus costes. Peñalver, en una idea interesante, proponía un mecanismo para la administración de los reclamos de compensación contra productores de combustibles fósiles, al estilo de lo que serían los seguros de riesgo laboral. Ya en el 2000, Jodas se preguntaba si alguien podría demandar por cuestiones del tiempo, él utilizaba la palabra weather y no climate, pero estaba hablando lo mismo. No se refería en este caso al derecho de daños, sino que ha analizado cuestiones de legitimación a fines de, en Estados Unidos, a fines de instar una revisión judicial de acciones o omisiones de entes gubernamentales. Andrew Strauss, por su parte, planteaba, luego de lo que fue la denegatoria unánime del Senado estadounidense a ratificar el protocolo de Kioto, la posibilidad de mandar a este país frente a algún foro internacional para forzarlo a hacerse cargo de sus emisiones. Ya en 2003, David Grossman retomó las ideas de Peña y Albert en un artículo en el cual consideraba la factibilidad de implementar una nueva respuesta a la problemática climática, no ya basada en negociaciones internacionales, ni en mecanismos de mercado, ni en impuestos, sino puramente en el derecho del daño. y él refería a estas third-based climate change litigation. Mientras tanto, fuera de los Estados Unidos, Miles Allian, integrante del Departamento de Física de Oxford, escribía en 2003 un artículo en el que se preguntaba a quién debería demandar por la caída del valor de su casa, considerando que las aguas del río Támesis se encontraban mientras él escribía a 30 centímetros de la puerta de su cocina y creciendo lentamente. En 2004, Allian sumó a un jurista a Richard Lord para discutir sobre quién debería pagar por las consecuencias dañosas del cambio climático. Los autores partían de un artículo científico que indagaba sobre la responsabilidad humana en la devastadora ola de calor europea del año 2003 que se había cobrado muchas vidas y concluían diciendo que pase lo que pase en el próximo verano europeo de algo podemos estar seguros la cuestión de quién pagará por los costes de la adaptación y compensación por el cambio climático está aquí para quedarse. En su apreciación no se equivocaban si bien hay que aclarar como veremos que en la actualidad la litigación climática va mucho más allá del derecho de daños. Bien. A mayo de 2020 un informe sobre tendencias globales de la litigación climática nos ofrecía este panorama con casos ya en todos los continentes con un foco muy predominante en Estados Unidos seguido seguido por Canadá Australia y algunos países de Europa. 1.636 casos se han identificado de litigación climática en las bases de datos existentes sobre este fenómeno. En pantalla ustedes tienen las dos bases de datos más importantes las que pueden consultar libremente. Estos casos como ven se encuentran altamente concentrados en Estados Unidos. Casi 1.250 casos de los 1.600 en Estados Unidos. De los casi 400 casos fuera de esta jurisdicción se identifican en las bases de datos se identifican dos en Argentina como litigación climática. El primero se trata de una denuncia penal contra funcionarios y responsables de empresas del sector fósil incluidas YPF por el tratamiento defectuoso de residuos peligrosos en Neuquem. El segundo caso identificado en Argentina es una de las demandas presentadas por las quemas del Delta la de la Asociación Civil por la Justicia Ambiental y el Foro Ecologista de Paraná que considera la tutela a la tutela de ese ecosistema como urgente entre otras razones por su condición de sumidero de carbono y su relevancia para la adaptación al cambio climático lo que de esta manera justificaría un enfoque intergeneracional. Debe advertirse que de estos 1.600 casos pueden identificarse como litigios no todos pueden identificarse como litigios propiamente dichos aunque sí su mayoría. Dentro de este conjunto pueden encontrarse otro tipo de presentaciones ante órganos no judiciales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Comité de Patrimonio Mundial Natural y Cultural el Comité de Derechos Humanos el Comité de los Derechos del Nínio. Otra cuestión a advertir es que no todos los casos son casos proclimáticos que uno podría llamar proclimáticos es decir no son todos casos que lo que buscan es generar acciones en favor de la estabilidad del sistema climático sino que dentro de este conjunto de casos pueden encontrarse una buena cantidad de casos que podríamos llamar antiregulatorios que lo que buscan es bloquear la toma de acciones climáticas en base a intereses económicos o impugnar decisiones administrativas que rechazan proyectos de combustibles fósiles o proyectos grandes que emiten mucha cantidad de gases de efecto invernadero etcétera incluso podemos encontrar algunos casos que se podrían considerar meramente neutros a la cuestión si bien mencionan el cambio climático en el mismo sentido existe una gran variedad que va más allá de los casos que cuestionan la actividad de los gobiernos y los casos que se enfocan en los daños por ejemplo en los listados de las bases de datos pueden encontrarse curiosamente un caso de discriminación laboral en la cual se había dado un despido por tener la creencia de que el cambio climático es real en este caso el juez el tribunal dijo que tal creencia entre comillas estaba amparada por la ley y por lo tanto no podía dar lugar al despido o también podemos encontrar casos de autoridades administrativas que persiguen a determinadas empresas por publicidad engañosa de productos supuestamente verdes ante esta situación una cuestión con la cual hay que lidiar sobre todo por razones metodológicas es que define un caso como litigación climática sobre esto Setzer y Vanhala dos autoras en un artículo de 2019 donde revisaron toda la doctrina en inglés sobre la cuestión concluyeron que básicamente hay tantos entendimientos de que cuenta como litigación climática como autores escribiendo al respecto más allá de esto pueden reconocerse yo reconozco dos posturas que destacan por ser aceptadas por una generalidad de autores la primera es aquella asumida por Markel y Ruhl en un artículo 2012 que incluye casos en que los documentos del litigio tengan alguna mención expresa sobre la cuestión y en segundo lugar la sugerida por Jacqueline Peel y Jario Sofki que en cambio hace foco en la motivación del litigio y en su capacidad de impacto en el escenario regulatorio del cambio climático en esta segunda clasificación un caso que no menciona el cambio climático pero que impugna por ejemplo una autorización para la organización de fracking podría considerarse como litigación climática las autoras clasifican los casos mediante un conjunto de círculos concéntricos que los que están viendo en pantalla que organizan y así organizan los casos según la centralidad que el cambio climático juega en el litigio desde una cuestión central hasta una cuestión periférica gran parte de los casos de los 1600 casos mencionados tratan al cambio climático de manera periférica por su parte pueden destacarse una serie de tendencias respecto al fenómeno en primer lugar puede decirse que es un fenómeno en expansión en cuanto a la cantidad de casos y en cuanto a la diversidad geográfica de los mismos lo que hace que se vuelva aún más heterogéneo este conjunto en cuanto a actores foros y estrategias como veremos en el repaso de algunos casos en este sentido se observa un aumento de casos en el sur global corriendo parte de la tensión que antes estaba plenamente concentrada en jurisdicciones del norte sobre todo en aquellas jurisdicciones del common law sudamérica presenta hasta el momento 18 casos estando la mitad de estos casos radicados en jurisdicción brasileña en segundo lugar puede destacarse que la litigación a partir de este fenómeno se constituye como un elemento más en la estructura de gobernanza del cambio climático interactuando con otros elementos como los son los instrumentos jurídicos del régimen internacional los tratados y la legislación nacional en este sentido y quizás voy a decir algo un poco técnico que luego puedo explicar si a alguien le interesa es posible que la internalización de obligaciones de reducción de emisiones implicó la estructura del régimen del acuerdo de París redunde en un mayor control judicial doméstico del accionar de los gobiernos esto quiere decir el acuerdo de París pone en cabeza de los estados que determinen a nivel nacional sus propias metas de reducción de emisiones y por lo tanto como es un proceso que se da a nivel nacional es posible que los tribunales domésticos tengan una mayor participación en este control en tercer lugar en determinados casos sobre todo en aquellos impulsados de manera directa o indirecta por organizaciones no gubernamentales la litigación se utiliza como un eje a veces central a veces no tan central para campañas de movilización social más amplia para impulsar una determinada legislación para generar un movimiento social contra un determinado proyecto de explotación y entonces la litigación es un eje más entre otros ejes que tiene la campaña de movilización social finalmente quiero destacar que este fenómeno puede ser definido como un fenómeno transnacional como mencioné al principio en al menos dos sentidos por un lado se están creando redes de litigantes de diversos países que comparten experiencias que comparten conocimientos que comparten estrategias jurídicas y esto tiene mucho sentido ya que actúan sobre un problema común a todos ellos por otro del análisis de casos se observa un creciente diálogo entre jueces de diferentes jurisdicciones a partir de referencias constantes a la jurisprudencia comparada en apoyo a una visión común del tratamiento de los temas del tratamiento judicial de los temas formando esta jurisprudencia que podría llamarse transnacional bien dicho esto voy a pasar a la última parte de mi intervención en referencia al repaso de algunos casos particulares bien sin tratarse de un litigio propiamente dicho uno de los primeros hitos del fenómeno de la litigación climática fue la presentación por parte de la comunidad ártica Inuit de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Estados Unidos la petición pretendía vincular la responsabilidad histórica de este país y la falta de medidas de control de emisiones de gases de efecto invernadero Estados Unidos se había negado a la ratificación del protocolo de Tioto con los impactos del cambio climático en su territorio y en su modo de vida estos impactos alegaban los peticionarios constituían violaciones de derechos humanos tutelados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre entre ellos el derecho a la vida y el derecho a la cultura vale resaltar que los Inuit en particular pero los pueblos indígenas en general son comunidades especialmente afectadas por el cambio climático dada la íntima relación espiritual pero también de subsistencia que mantienen estas comunidades con su territorio y su ecosistema la pretensión concreta de la petición era que la comisión declarara a Estados Unidos internacionalmente responsable por las violaciones de derechos humanos y emitiese recomendaciones sobre la adopción de medidas de mitigación de emisiones sobre medidas de cooperación internacional sobre la consideración de los impactos climáticos en las evaluaciones de acciones gubernamentales y sobre la protección y asistencia de los afectados bueno ¿qué pasó? la comisión decidió no dar curso en 2006 a la petición declarando la inadmisibilidad alegando que la información presentada junto con la petición no permitía determinar con claridad si los hechos del gobierno demandado podrían caracterizarse o no como una violación de derechos humanos sin embargo podría decirse que la petición Inuit cumplió parte de sus objetivos ya que la comisión sí aceptó realizar una audiencia con los demandantes y distintas organizaciones para profundizar en la relación entre cambio climático y derechos humanos y los posibles nexos de causalidad entre acciones determinadas y los impactos del cambio climático esa audiencia podríamos decir inauguró el abordaje por parte del sistema interamericano del cambio climático como una cuestión de derechos humanos algo que tuvo uno de sus últimos hitos en la opinión consultiva 23 de 2017 en la cual la corte interamericana reconoció que los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos especialmente el de los más vulnerables finalmente sobre este caso hay que decir que años más tarde en 2013 otra comunidad comunidad ártica la comunidad Atabascan presentó una petición similar esta vez contra Canadá por sus emisiones de Oshin la que todavía no fue considerada por la comisión bien pasando al plano doméstico y ya refiriéndonos a litigios propiamente dichos quizás uno de los más relevantes ha sido el de Massachusetts contra EPA especialmente por el contexto de fuerte polarización política en el que se desarrolló en torno en Estados Unidos en torno a la cuestión climática en este caso varios estados del sistema federal estadounidense algunas ciudades y ONG demandaron a la Agencia Federal de Protección Ambiental cuestionando su negativa a regular las emisiones de gases de efecto invernadero mediante estándares para automotores nuevos los demandantes alegaron que los impactos del cambio climático afectarían sus territorios y a su población específicamente el aumento en el nivel del mar a aquellas jurisdicciones costeras y que dado que la emisión de gases de efecto invernadero podía considerarse polución en los términos de la ley la agencia tenía competencia para regularlo y debía hacerlo la Corte Suprema en una sentencia dividida otorgó la razón a los demandantes afirmando que la denegación de la autoridad de regular estos gases era arbitraria e irrazonable la importancia de la resolución tuvo que ver con varios reconocimientos hechos por el máximo tribunal entre en un contexto en este contexto de polarización sobre el tema entre los que podemos incluir que reconoció que el cambio climático antropogénico era una cuestión real y de suma preocupación lo que no cayó nada bien en algunos sectores de la política estadounidense que el cambio climático implicaba una posibilidad real y seria de daño actual inminente suficiente para otorgar legitimación para demandar en los términos de la legislación estadounidense que existía un nexo de causalidad suficiente entre la acción regulatoria particular de la agencia y los impactos globales del fenómeno y que al menos en este caso el cambio climático a pesar de ser una problemática abordada por los foros internacionales no era una cuestión política no justiciable como alegaba el gobierno bien siguiendo con los litigios de carácter regulatorio es posible afirmar que el caso más relevante de la litigación climática hasta el momento es por varias razones el de Urlenda contra los Países Bajos se trata de una demanda presentada contra el Estado por parte de una ONG y un conjunto de ciudadanos que buscaron impugnar las metas de reducción de emisiones que había fijado el gobierno de acuerdo con las directivas de la Unión Europea por considerarlas insuficientes para su protección en este sentido se buscaba que se aumente la ambición de las reducciones de emisiones de un 20% a por lo menos un 25% para el año 2020 una de las particularidades del caso fue la estrategia jurídica utilizada por los demandantes y aceptada en gran medida por el tribunal la que se apoyó en una disposición del Código Civil de Países Bajos relativa al deber de cuidado mínimo que el gobierno debía a sus ciudadanos se sostuvo entonces que la discrecionalidad del gobierno a la hora de garantizar este mínimo debía evaluarse entre otras cosas mediante el principio de precaución los derechos contenidos en la Convención Europea de Derechos Humanos y las interpretaciones que de ellos había hecho el Tribunal Europeo en materia ambiental la demanda cosechó victorias en las tres instancias judiciales al emitirse su sentencia de 2015 el caso se convirtió en uno de los primeros de alto perfil que lograba una victoria significativa y que era alegablemente replicable en otras jurisdicciones afines lo que generó mucha repercusión a nivel europeo esta primera sentencia del Tribunal Inferior tuvo tantas alabanzas como críticas por parte de la doctrina que consideraba que el Tribunal había ido demasiado lejos al entrometerse en decisiones políticas con implicancias enormes para muchos sectores de la economía que en realidad le correspondía tomar a otros poderes del Estado en este sentido debo decir que fue una sorpresa para muchos cuando el Tribunal de Segunda Instancia sostuvo la sentencia de primera instancia incluso haciendo hincapié en la aplicabilidad directa de los derechos humanos de la Convención Europea alegados para el control de la discrecionalidad del gobierno la refrenda por parte de la Corte Suprema el año pasado sobre las sentencias previas terminó de consagrar el caso que además logró algo que no siempre sucede en este ámbito que es que el gobierno efectivamente tome medidas contundentes para reducir fuertemente sus emisiones en una de las de las sentencias más recientes la Corte Suprema de Irlanda ante una demanda de una ONG determinó de manera unánime que el plan de mitigación de emisiones nacional era tan poco específico respecto a cómo el país transicionaría hacia una economía baja en carbono para 2050 que justificaba su anulación de esta manera en otro caso que está teniendo mucha repercusión a nivel europeo el máximo tribunal revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda reconociendo amplia dispeccionalidad del gobierno y ordenó la redacción de un nuevo plan que cumpliese con la ley de esta manera diferentes jurisdicciones empiezan a delinear cuál es la dispeccionalidad que tienen los gobiernos para fijar sus metas o fijar sus planes relacionados con el cambio climático el caso más relevante resuelto hasta el momento en América Latina es el de o el llamado futuras generaciones versus o contra Colombia en el un grupo de niños y jóvenes representados representando a las generaciones futuras demandaron al Estado y a varios entes subnacionales por la deforestación de la Amazonia la Amazonia colombiana y la consecuente destrucción de uno de los humideros de carbono más relevantes a nivel global los demandantes solicitaron al tribunal que ordene la toma de medidas concretas para frenar este proceso que alegaron violaba los derechos constitucionales de las presentes y futuras generaciones me refiero al proceso de deforestación la Corte Suprema de Colombia hizo lugar a la demanda pero además fue un paso más allá al declarar al ecosistema a la Amazonia colombiana como sujeto de derechos y exigir entre otras cosas la creación de un pacto intergeneracional con el objetivo de reducir a cero la deforestación y las emisiones en la zona en buena medida este caso inspiró el enfoque de otros casos de la región como por ejemplo un caso en Perú con un objeto similar o el presentado el caso presentado aquí solicitando la declaración como sujeto de derechos del Delta de Paraná Siguiendo con nuestro repaso debemos trasladarnos hacia otro continente para mencionar el caso Legari versus Pakistán en el que un agricultor demandó al gobierno federal y a un gobierno local no ya por cuestiones relativas a la mitigación del cambio climático sino por la falta de implementación de medidas de adaptación al cambio climático a las que el gobierno se había comprometido mediante planes genéricos pero cuya dilación en la toma de estas medidas este demandante alegaba violaba sus derechos constitucionales a la vida y a la dignidad el tribunal hizo lugar a la demanda y ordenó al gobierno la creación de una comisión para la implementación de estas medidas en este sentido quiero resaltar de que varios de estos si ustedes observan varios de estos tribunales toman medidas más allá de lo que solicitan los demandantes en coincidencia con lo que nos tiene acostumbrado a hacer la Corte Suprema Argentina en materia ambiental por su parte otra de las resoluciones relativamente recientes creo que es de febrero de este año y que tuvo gran repercusión fue la que tuvo su foco no ya en medidas generales de mitigación o en medidas generales de adaptación o su implementación sino en la aprobación de un proyecto concreto la expansión de la capacidad de uno de los aeropuertos más importantes del mundo Heathrow mediante la construcción de una tercera pista como ustedes saben el transporte aéreo es una de las grandes emisiones de gases de efecto invernadero en su resolución el tribunal de apelaciones notó que la autoridad a la hora de aprobar el proyecto debía considerar las metas del acuerdo de París las metas de un tratado internacional ratificado por Reino Unido algo que expresamente la autoridad había negado había dicho que no lo iba a tener en cuenta porque no lo tenía que hacer porque la ley no se lo exigía en este sentido la sentencia frenó por el momento un proyecto de gran relevancia que por lo tanto fue apelada ante la Corte Suprema esperándose ahora la resolución del máximo tribunal si hablamos de autorización de proyectos uno de los casos más interesantes creo yo se dio en jurisdicción australiana donde un tribunal especializado en materia ambiental sostuvo la decisión de la autoridad administrativa de denegar autorización a un proyecto de minería de carbón minería de carbón para exportar el tribunal debo aclarar en una particularidad del régimen jurisdiccional australiano actuó en este caso en revisión de mérito o revisión de oportunidad de la decisión administrativa y no ya en revisión de legalidad como nos tienen acostumbrados a funcionar los tribunales lo más interesante del caso que en una muy larga sentencia analiza todos los impactos posibles de esta mina de carbón es que el juez examinó la viabilidad climática del proyecto a partir de considerar sus emisiones de gases de efecto invernadero pero no solamente las del proyecto sino las del carbón que se iba a quemar al momento de la producción de energía en China o en India y que estaban descriptas en la evaluación de impacto ambiental y analizó esta viabilidad climática en relación al presupuesto de carbono global restante el limitado presupuesto de carbono global restante que vimos en una gráfica anterior como una como un tacho que se iba llenando y que implica que solamente podemos seguir emitiendo a este ritmo durante los próximos 10 años un proyecto de mina a largo plazo a 30 años se la lleva un poco mal con este presupuesto limitado a partir de esto el tribunal concluyó que el proyecto estaba concebido en el lugar equivocado por sus impactos ambientales locales pero también en el momento equivocado cuando lo necesario es la reducción urgente de emisiones sobre este caso tengo un artículo publicado que aparece en pantalla por si quieren profundizar este caso continúa debo decir cierta jurisprudencia transnacional que viene reconociendo la el deber de considerar los impactos sobre el sistema climático de los proyectos a la hora de la evaluación de las evaluaciones de impacto ambiental de los diferentes proyectos y a la hora de la toma de decisiones respecto a la concesión de autorizaciones administrativas a su vez a su vez de acceso a agua de acceso a agua potable sequías ¿cómo impacta eso? o mayores posibilidades de eventos climáticos extremos en caso de centrales nucleares por ejemplo ¿cómo impacta eso los proyectos? y si la autoridad lo tiene en cuenta del listado de casos que estoy presentando solo elegí uno que es una causa penal aunque debo decir que por supuesto no es este el único caso penal que está en los listados de las bases de datos en este caso un grupo de manifestantes ingresó en la municipalidad de Bayona en Francia descolgó los retratos del presidente Macron y salió a la calle a marchar con ellos dado vuelta en protesta de la falta de acción climática suficiente por parte del gobierno como pueden ver en la imagen como era de esperarse los manifestantes fueron imputados solicitándoseles que pagasen una multa pecuniaria como pena sin embargo lo interesante del caso es que el tribunal de primera instancia consideró que los manifestantes habían actuado bajo estado de necesidad dada la gravedad de la crisis climática y los incumplimientos del estado de sus compromisos y por lo tanto declarándolos inocentes para esto hizo toda una argumentación en relación a las posibilidades de participación del público en la toma de decisiones a nivel gubernamental y que esta participación no puede estar solamente limitada al voto si bien el tribunal de segunda instancia revocó esta decisión sosteniendo que el estado de necesidad no podía interpretarse de una manera tan amplia su utilización o la utilización de este argumento para casos de imputaciones a activistas en actos de desobediencia civil climática se está replicando a lo largo del mundo pero sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido dejé para el final dos casos que a mí me parecen muy interesantes por muchas razones y que refieren a demandas de daño relativos al cambio climático tal como lo preveían Alien y Lord allá en 2003 2004 en sus publicaciones el primero debo decir que es sumamente curioso se trata de una demanda interpuesta frente a un tribunal alemán por un ciudadano peruano que vive en los Andes y que demanda a una de las mayores empresas de energía europea el demandante que cuenta con el respaldo de una organización ambiental en Alemania alega que la empresa es responsable debido a sus emisiones históricas del 0,47% del cambio climático global y que por lo tanto es responsable del 0,47% de los costes de los impactos del cambio climático a nivel global y específicamente de aquellos impactos que podrían ocurrir en su propiedad y en su pueblo específicamente lo que solicita es que la empresa se haga cargo del 0,47% de los costes de medidas de protección preventivas frente a una posible inundación que se daría a partir del rebalse de un lago que está sobre el pueblo en el que él vive en los Andes producto del derretimiento del glaciar que alimenta a este lago es decir el glaciar se derrite por el cambio climático el lago aumenta y esto pone en riesgo al pueblo la demanda utiliza normativa civil de Alemania específicamente normas relativas a las interferencias en la propiedad como algunas normas que existen en el derecho en diferentes jurisdicciones y reclama una suma de 17.000 euros equivalentes a ese 0,47% de responsabilidad que sería lo que costaría bueno estamos hablando de un par de millones de euros que costaría tomar estas medidas el caso se sustenta en un artículo científico muy famoso que identificó a las mayores empresas de combustibles fósiles responsables de buena parte de las emisiones y le asignó a cada una de estas empresas un porcentaje en su contribución al cambio climático global es evidente que se trata de un caso de litigación estratégica que lo que intenta es abrir la puerta para otros litigios mucho más grandes similares alrededor del mundo y probar que se puede reclamar daños estableciendo este nexo de causalidad que en primera medida puede parecer un poco lejano esto le pareció al tribunal de primera instancia alemán que declaró inadmisible el caso por entender por entender que no existía un nexo de causalidad adecuado entre las emisiones históricas de la empresa y la amenaza de daños alegada sin embargo la corte de apelación revocó la sentencia de primera instancia diciendo que en principio veía viable que se pudiera aprobar este vínculo y que por lo tanto no se podía declarar inadmisible por falta de causalidad el caso antes de abrir el juicio prueba y escuchar a los expertos y observar la prueba al respecto en estos momentos este caso se encuentra en ese estado finalmente algunos argumentos de responsabilidad similares han sido utilizados sin éxito por el momento en muchos muchos casos alrededor de 30 casos de alto perfil en Estados Unidos ¿por qué digo casos de alto perfil? bueno primero que nada por quienes son las partes del litigio en estos casos ciudades estados del sistema federal estadounidense y condados han estado demandando a las empresas de combustibles llamadas carbon majors que son las empresas de combustibles más importantes del mundo reclamando que asuman los costes de las medidas de adaptación que estos gobiernos están tomando o deberán tomar en el futuro para enfrentar los impactos del cambio climático se alega que estas empresas han contribuido de manera significativa al cambio climático aún sabiendo desde hace muchas décadas desde la década del 70 de las consecuencias que podía llegar a tener su accionar a pesar de este conocimiento se mantuvieron en una actividad business as usual y promovieron productos que ellos sabían que iban a generar perjuicio en este caso en particular que aparece en pantalla fue la ciudad de Nueva York quien demandó a varias empresas de combustibles fósiles entre ellas a British Petroleum a Chevron a Shell a Exxon etc en segundo lugar son casos de alto perfil porque como se imaginarán estas demandas implican reclamaciones por millones y millones de dólares en primera instancia debo decir que el juzgado rechazó la pretensión de la ciudad de Nueva York alegando que en realidad se trata de una cuestión política no justiciable que tiene que solucionar que el cambio climático debe ser solucionado en todo caso por el Congreso y o por los individuos con sus votos sin embargo la ciudad de Nueva York como otras entidades gubernamentales han apelado esta sentencia y las otras sentencias similares y se está esperando una resolución de las Cortes de Apelación con la expectativa de que el caso llegue a la Corte Suprema bien con esto termina mi exposición y la que quiero cerrar con una caricatura con esta caricatura que ven en pantalla que vi estos días y que de algún modo marca la diferencia entre la reacción de los estados y las empresas ante dos amenazas que tienen un mismo carácter global si esto sigue así al menos yo no tengo dudas de que veremos una participación creciente de los tribunales en la gestión de la responsabilidad de la crisis climática muchas gracias muchas gracias gastón la verdad que impecable tu disertación estoy acá recibiendo elogio en el chat en whatsapp en todos lados y bueno queda abierta un ámbito de debate de preguntas si alguien quiere participar y hacer preguntas bernardita yo quisiera hacer un comentario si es posible si adelante bueno primero gastón te felicito te felicito realmente pero es una sensación de vulnerabilidad tremenda la diferencia que hay entre las probabilidades jurídicas que se debaten en los países centrales que las que suceden concretamente en la República Argentina y todavía más en la provincia de Santa Fe hoy tenemos una cuestión climática 100% pura que nos afecta que es la que ya mencionaste la quema de las de las islas y hay varias demandas cruzadas que involucran la jurisdicción federal innegable porque está comprometido el gobierno de la provincia de Entre Ríos la ciudad de Victoria la provincia de Santa Fe la capital federal no es la primera vez que sucede algo así ya ha habido una cuestión anterior donde la corte mostró algunos lineamientos separó las medidas cautelares de la cuestión indemnizatoria que nunca se resolvió el fallo la causa Mendoza sigue estando abierta superficiarios de la Patagonia sigue estando abierta no hay ninguna determinación de cuantificación de daño y de imposición de una condena resarcitoria que pudiera servir para marcar un rumbo acerca de cuál es el perfil jurídico que hay que tomar para avanzar lentamente en los presupuestos preliminares de toda demanda de daño que sería en mi opinión primero la cuantificación del daño los criterios de cuantificación y la proyección de esto en otro elemento fundamental que es el seguro ambiental obligatorio no ha habido la ejecución de ningún seguro ambiental obligatorio salvo un caso absolutamente extraordinario que sucedió en la provincia de Entre Ríos donde se puede decir que hubo una especie de ejecución preventiva porque antes de que se produjera realmente el daño ambiental la empresa el gobierno y las autoridades nacionales se pusieron de acuerdo en hacer una ejecución del seguro para que digamos preventivamente el daño no fuese mayor de la forma que como era claro que sería pero bueno yo quedo a ver totalmente anonadado tengo conocimientos de cómo suceden las cosas en Estados Unidos porque me relaciono un poco pero todo lo que vos has contado habla primero de una concientización de las entidades no gubernamentales de la población del ciudadano y su evidente conciencia del derecho a reclamar y a peticionar en lo que verdaderamente son respuestas significativas que es la pretensión de un resarcimiento económico porque las otras medidas de carácter institucional aplicación de multas clausuras etcétera son verdaderamente en la experiencia que yo tengo inconducentes para la solución del problema ahí me gustaría mucho escuchar algún comentario que pudiera hacer Albano que está muy cerca del aspecto digamos no diríamos patrimonial o desarcitorio pero sí de la vinculación del coste que tiene para las empresas mantenerse en un determinado nivel normativo aceptable por lo menos por las entidades no gubernamentales que certifican la calidad ambiental etcétera etcétera bueno así que bueno yo realmente vuelvo a decir me quedo maravillado con los casos con el aumento con la profundización con la respuesta del Estado con la respuesta de las entidades y por supuesto con los montos me gustaría que llegáramos a estar en un nivel aproximado pero acá que yo sepa fuera del caso que ganó Enrique Zárate que es el único caso y que justamente el tribunal dijo que lástima que no pidieron daño ambiental colectivo porque si bien hubo un resarcimiento fue un resarcimiento individual bueno eso Gastón te felicito y realmente quedo impresionado por todos estos antecedentes muchas gracias Bueno muchas gracias Jorge por las palabras en realidad yo debo confesar de que en este tiempo no me he dedicado a pensar a pensar cómo se podría desarrollar la cuestión de la litigación climática específicamente en Argentina si bien algo de eso he pensado no lo he estudiado en profundidad pero yo sí yo lo que creo es que si bien todavía estamos muy lejos porque a nivel global se está muy lejos de lograr en lo que hace a la cuestión climática una sentencia condenatoria por daños como las últimas dos demandas intentan creo que todavía nos falta por lo menos que avancen estos casos para ver cómo lo resuelven porque tienen cuestiones complejas por delante la cuestión de la causalidad estamos hablando de un daño que lo generamos todos cuando tomamos un auto cuando tomamos un colectivo y si bien es evidente que hay responsables mayores a nivel de establecer un nexo de causalidad jurídico hay varias cuestiones a considerar pero sí creo que sería muy útil que en la litigación doméstica en la litigación local se empiece a considerar el cambio climático una variable por ejemplo la planificación urbanística o en la autorización de determinados proyectos yo creo que eso está al alcance de la mano que es muy fácil de justificar en definitiva el cambio climático las emisiones de gases de efecto invernadero son impactos ambientales de los proyectos o ya es evidente y ya es seguro de que el cambio climático va a impactar a todos nuestros proyectos a todos nuestros a nuestros lugares de vida y por lo tanto esa omisión debería ser salvada y yo creo que tranquilamente se puede hacer desde los tribunales y perdón Gastón quiero con tu permiso agregar una cosita mirá acá hay un paradigma que podríamos decir que se llama Bolsonaro un paradigma político filosófico que impacta directamente sobre la política ambiental porque quien toma las decisiones en el más alto nivel de los destinos políticos y económicos de una nación como es Brasil siempre ha dicho y esto es un viejo paradigma brasileño que nadie tiene derecho a decir lo que los Estados Unidos de Brasil van a hacer con sus recursos naturales esto quiere decir que si ellos por determinada política deciden desbastar una superficie importante del Mato Grosso o quemarla o producir cualquier efecto secundario sobre digamos lo climático en general pues ellos consideran que nadie tiene derecho y ese es un pensamiento bastante similar al de Trump si se quiere porque se apoya en un concepto absolutamente conservador y de derecha respecto del destino común de los recursos naturales por eso digo que si bien tu apelación a que el poder jurisdiccional podría llegar a tener alguna incidencia en resolver cuestiones contenciosas que estén involucrados distintos países yo no sé si la organización de los estados americanos o algún tribunal que pudiera adjudicarse la competencia para hablar sobre ese tema podría decir que los países deben cambiar su política de los recursos naturales en aras de un concepto más humanístico que debieran tener y no estrictamente extractivo bueno como sucede en la Argentina en este momento donde la extracción del oro y la extracción de cualquier otro recurso natural tiene absoluta prioridad sobre cualquier otra política por eso digo digamos seamos creyentes pero no seamos ciegos de pensar que a ver que vivimos en un mundo en el que no vivimos vivimos en un mundo donde estamos absolutamente supeditados al interés de las corporaciones económicas respecto a cualquier otro valor que se le pueda dar a los recursos naturales y a la vida y a la vida humana sí sobre eso sobre esta cuestión coincido de hecho una de las grandes faltantes de la litigación climática hoy en día es un caso en que un estado demanda otro estado ante la Corte Internacional de Justicia por ejemplo si bien algunos estados y hay un caso paradigmático los pequeños estados insulares que están sobre todo en el Pacífico Sur sin haber contribuido en prácticamente nada a las crisis climáticas en este siglo se enfrentan a su propia desaparición y esto es un hecho más probable que improbable por lo tanto esos estados que no contribuyeron podrían intentar una acción internacional contra los estados que son los mayores responsables China Estados Unidos la Unión Europea Rusia etcétera pero pero esto no ha sucedido y no ha sucedido por un montón de cuestiones políticas que están en el medio por ejemplo para obtener una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia al respecto se necesita que la Asamblea General de Naciones Unidas desbloquee y eso no pasa pero lo que yo quiero remarcar de la activación climática es que si bien un argentino no puede decirle a Bolsonaro cómo manejar la Amazonia o un europeo no podría decirle por más que lo intente un propio brasilero a través de su porte sí le puede decir o establecer los límites de la discrecionalidad y decir usted dice que hay que talar toda la Amazonia para desarrollarnos ¿es razonable eso en un contexto de crisis climática o no? Bueno que lo define un tribunal y que lo define un tribunal a partir de la mejor información disponible mejor información científica disponible vamos al tribunal y veamos si esta decisión dentro de la discrecionalidad que tiene el gobierno de turno es razonable o es ilegal por ser arbitraria entonces la investigación climática otorga a los ciudadanos de a pie la posibilidad de participar en toma de decisiones que de otra manera estarían totalmente excluidas bueno Gastón acá hay preguntas en el chat hace una pregunta Cecilia Bianco del taller ecologista dice hola Gastón la justicia debería resolver rápido en tiempos de cambio climático ya que hay urgencias ¿hay planteos de los tiempos? bueno podemos contestarle a alguno de los miembros del instituto en ese sentido como quieran tomar la palabra vos ya que estás hablando yo no tengo conocimiento realmente de si hubo planteos en estos casos internacionales por cuestión de lo que demoraban los tribunales en los casos en los casos de mucho impacto político los tribunales tienen sus propios tiempos y se acomodan a la cuestión política también eso hay que considerarlo en general lo que sí observo es que en diferentes jurisdicciones hay diferentes opciones que pueden ser más ópticas para abordar la cuestión más óptimas para abordar la cuestión por ejemplo esa mención que hice sobre la jurisdicción australiana en el caso de aprobación de proyectos que tiene un tribunal ambiental especializado y que tiene la posibilidad de revisar la oportunidad o el mérito de la toma de decisión sobre los proyectos eso le permite al tribunal salirse de la discrecionalidad administrativa del respeto de la discrecional administrativa y aplicar de manera efectiva parámetros jurídicos a la toma de decisiones administrativas y si uno estudia la jurisprudencia de esta corte por ejemplo va a haber muchos avances a partir de eso es verdad que esta jurisdicción tiene algo extra que esta jurisdicción cuenta con un órgano de planeamiento administrativo independiente del gobierno de turno por lo tanto en grandes proyectos este órgano independiente de planeamiento constituido por expertos determina o no la autorización de los proyectos sin recibir de manera directa al menos presión o órdenes del gobierno de turno lo cual es también muy interesante para ver cómo funciona el poder a la hora de determinar la toma de decisiones de proyectos que pueden ser climáticamente derrumpidos mira parece mentira perdón parece mentira pero en el año 1992 se produjo la catástrofe en Alaska por el siniestro del buque petrolero Exxon Valdez 1992 1992 ¿cuál fue el gran resultado sensible más allá de que la petrolera fue condenada a pagar algo así como 300 millones de dólares no sé se creó el centro se creó se crearon lo que hoy nosotros podemos reconocer como el fondo de restauración ambiental que prevé la ley general del ambiente todos los petroleros se juntaron y dijeron vamos a hacer un fondo para que si se vuelve a producir un siniestro por la pérdida de petróleo nosotros tengamos un fondo para ir a pagarlo muy bien eso fue el año 1992 en el año 2002 se dictó la ley general del ambiente que tiene previsto la creación de dos fondos el fondo de compensación y el fondo de restauración el fondo de restauración es un fondo privado donde las empresas pueden juntarse y decir bueno nosotros estamos todos en la exportación del cereal sí bueno vamos a hacer un fondo para la contaminación que pueda surgir de las partículas de cereal en el aire y ustedes nosotros estamos en el polo petroquímico y otro tanto bueno no se ha creado ninguno de esos polos de esos fondos ni siquiera ninguno de los 23 fondos que a cada provincia le incumbe crear para formar una cuestión que sirva para la educación ambiental etcétera ni siquiera es efectiva la aplicación del seguro ambiental obligatorio Marcelo Terensio suele decir que hay más de 1200 empresas en la provincia de Santa Fe y el déficit de contratación del seguro ambiental obligatorio eso me gustaría después preguntárselo al vano que debe saber hasta qué punto hay un nivel de cumplimiento si me imagino que las grandes empresas que responden a corporaciones over the sea son mucho más celosas porque ellos tienen un fil ambiental que si no lo cumplen de las casas matrices le dicen no 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 ustedes tienen que estar perfectamente pero fuera de eso la pequeña y mediana olvidate en suma yo creo que una política significativa podría partir de que se produzca una condena por el daño ambiental colectivo que la corte le imponga a un demandado pero y con esto termino tenemos el tema de la evaluación de la prueba y de la relación de causalidad cuando se demandaba nobleza a Picardo o a otras despejantes por las personas que sufrían cáncer por la ingesta por el tabaco uno de los argumentos decía bueno señor pero como sabemos nosotros que el cáncer suyo es de nuestro cigarrillo o usted no vive por un lugar donde se emana dióxido de carbono o el parque del transporte automotor de la ciudad de Rosario está perfecto entonces la multiplicidad de causas hace que un juez se encuentre en una situación apretada de decir bueno este daño ambiental este problema del negro de humo que ustedes tienen en los pulmones usted dice que es de las islas y bueno los señores que contestan dicen que por qué es de las islas y por qué no es del cigarrillo que usted fuma o del negro de humo del monóxido de carbono etcétera así que ya hilando fino en el tema procesal y en el tema del análisis de la responsabilidad por más que toda la línea indoctrinaria moderna caferata Lorenzetti establece que hay una mayor flexibilidad a la interpretación de la prueba hasta que no haya un par de sentencias que digan estos tipos resultaron condenados a pagar mil millones de pesos no va a haber para mí un cambio significativo en el horizonte jurídico sobre el tema de la responsabilidad por el daño ambiental colectivo Perdón Jorge nos están perdón perdón Jorge nos están bueno estamos ya sobre el cierre nos faltan unos minutos ahí quería ver si alguien más quiere realizar algún aporte quieren hacer alguna pregunta acá acá hay una persona que hace una pregunta a través del litigio climático se busca establecer responsabilidades se busca que los estados o gobiernos cumplan los compromisos asumidos establecer el tope o máximo de emisiones o lo que en alguna oportunidad leí que la ONU planteaba que se aplique la doctrina de los fideicomisos públicos al cambio climático finalmente ¿cuál es el rol de los tribunales? esto lo pregunta Francisco Berrospi no sé si querés bueno a través del litigio climático se buscan todas esas cosas se busca establecer responsabilidades individuales a partir del daño como en los últimos casos también se busca establecer que los gobiernos sean ambiciosos en la toma de medidas de mitigación luego tomen medidas de adaptación y cumplan con una vez que se realiza el plan que implementen ese plan esas son otras de las cosas que a través de la litigación climática se han buscado y luego con lo respecto al fideicomiso público este la public trust doctrine que es un instituto como lo es muy es verdad que es muy utilizado en la litigación climática estadounidense y hay un caso que finalmente no incluí por la extensión que es Juliana versus Estados Unidos lo pueden buscar en las bases de datos donde un grupo de jóvenes de niños demandaron metieron una demanda constitucional contra el gobierno de Estados Unidos por su accionar frente al cambio climático de manera genérica es decir cómo se comporta y cómo se comportó durante todos estos años el gobierno estadounidense frente al cambio climático alegando de que este comportamiento violaba los derechos constitucionales y haciendo una argumentación sobre que la atmósfera puede ser considerada dentro de la doctrina del fideicomiso público esto quiere decir que el gobierno es el fiduciario que debe administrar el recurso natural para los beneficios de las naciones presentes y futuras y por lo tanto Estados Unidos y el gobierno federal estaría violando sus obligaciones bajo esta doctrina esto se llamó por la doctrina Atmospheric Trust Litigation y que también tiene una variante del derecho de daños que es reclamar daños a partir de esta idea del fideicomiso público de los impactos del cambio climático de determinados recursos que también entrarían bajo esta condición en definitiva la litigación puede servir a la lucha por el cambio climático de diferentes formas desde litigios pequeños que refieran a autorizaciones urbanísticas a litigios enormes que incluyan las metas o la ambición de reducción de emisiones del Estado como sucedió en el caso y creo que es el mejor ejemplo en el caso Urlenda que a partir de lo que fue el caso y las tres sentencias que ganó la organización el gobierno de los Países Bajos decidió reducir un 75% las emisiones relativas a las plantas térmicas de carbón e invertir 3.000 millones de euros en medidas para alcanzar la ambición requerida por el tribunal por lo tanto yo creo que el rol de los tribunales ante la crisis climática también depende un poco de la imaginación de los de los litigantes ya que hay ya demandas que están se está demandando empresas por ocultar los riesgos climáticos de sus productos a los accionistas de la empresa si yo tengo una empresa de extracción de combustibles fósiles yo le tengo que decir a mi accionista que en los próximos 50 años probablemente ya no exista y si yo no se lo digo estoy violando mis si la empresa no se lo aclara a sus accionistas está violando sus sus obligaciones con respecto a ellos hasta ese punto se pueden encontrar casos bueno ¿alguien más quiere aportar algo o hacer alguna pregunta aprovechar que lo tenemos gastado acá bueno bueno bastón este los demás miembros del instituto hay alguien yo no puedo ver la pantalla completa porque se está compartiendo pantalla y no veo quién está presente este está Albano Gilda además Mariano ahí está bueno bueno chicos ¿alguien quiere aportar algo más? hola sí Albano adelante bueno antes que nada bueno como miembro del instituto agradezco a todos los que participaron de la de esta charla y bueno y principalmente a vos Gastón que como siempre sos tan claro en tu exposición que fue muy detallada que fue a mi punto de vista muy rica en casos y me quedo entre bueno me quedo con todo lo que dijiste pero me gustaría destacar unas cositas que anoté que me parecieron súper interesantes como el control judicial doméstico del acuerdo de París por parte de los tribunales locales me pareció muy interesante el diálogo entre los jueces también que se está dando me pareció bueno que lo haya destacado la declaración de la naturaleza como sujeto de derecho también interesante los casos de la Amazonia que nombraste da para hablar mucho sobre ese tema sobre el tema de Ecuador sobre cómo se están portando el Estado respecto de este tema también todo el problema que hay respecto de las mineras ya sería interesante algún día también hablar de un poco de eso ya que lo nombraste me pareció interesante otra de las cosas otra de las cosas interesante es el estudio de impacto ambiental que se está realizando que está teniendo en cuenta al cambio climático en el tema del estudio de impacto ambiental porque si bien los estudios de impacto ambiental hoy tienen en cuenta como nombraste el ordenamiento territorial del ordenamiento del territorio ambiental del territorio y todos esos temas que tienen en cuenta los estudios de impacto ambiental no lo tienen en cuenta como como cambio climático sino como dónde vamos a poner tal barrio dónde vamos se van a sentar tales empresas dónde hacemos un parque industrial pero me parece bueno tener en cuenta este concepto ¿no es cierto? del cambio climático como marco de lo que son la posible puesta en marcha de lo que sea de un emprendimiento de cualquier tipo y bueno y después muchas cosas ¿no es cierto? para nombrar pero no sé si alguno quiere participar diciendo alguna otra cosa yo me quedo ahí y me quedo con todo lo que lo que dijiste y te agradezco porque siempre es muy completo todo lo que traes muchas novedades vimos casos de este año también y bueno y te felicito bueno hay otra pregunta acá de Martín Rodríguez Luna que pregunta ¿hay responsabilidad en la omisión de acción de los estados provincianos y nacionales en la quema de las islas de Victoria Entre Ríos ¿cabe la figura del amparo por daño moral colectivo? bueno justamente ahí este en los tribunales federales de Rosario hay una causa por un amparo por daño moral colectivo que la pueden encontrar en el Poder Judicial de la Nación si buscan por actor es Pedrano Marcos contra provincia de Entre Ríos en donde se demanda justamente por daño moral colectivo de los habitantes de la ciudad de Rosario y que se hizo una medida cautelar y que ahora a raíz de la última resolución de la corte está en la Secretaría de Asuntos Ambientales en la corte porque bueno como todos saben 11 de agosto la corte emitió una resolución a través de la cual manda a conformar el comité de emergencia y manda a unar criterio y pide que todos los ajuntos por quema de las islas se concentren en la corte de la nación y acá tenemos otro bueno buenísimo bueno gracias a los organizadores Francisco Berrospi gracias Gastón los organizadores del colegio de abogado de Rosario fue muy ética la charla justifra desde Lima Perú abrazo va a estar la charla en el canal de Youtube del colegio una vez que la editen la van a subir y va a quedar ahí porque se está grabando bueno ¿hay más? ¿tiene algo que aportar? entonces ¿podemos ir cerrando o quieren seguir ¿cuándo tenés pensado venir a visitarnos Gastón? cuando pueda en realidad estoy esperando que abra la frontera ¿no tenés programada no no si fuera de la situación de sanitaria pero tenés pensado alguna tenía pensado ir en julio y bueno y ahora a nivel pueda ir iré así que nada eso es la expectativa de cuando se van a abrir las fronteras bueno un gran abrazo Gastón y me da mucho mucho gusto verte y estás trabajando muy seriamente como siempre nos tenés acostumbrados gracias bueno muchas gracias Jorge por las palabras y bueno un saludo muy grande para vos también bueno bueno muchas gracias a todos por participar gracias Gastón realmente brillante toda tu exposición super novedosa gracias a Jorge Albano bueno a todas las personas que intervinieron que hicieron preguntas y bueno les dejo que la charla va a estar en el canal de YouTube del Coloquio para los que quieran luego verla o que no hayan podido estar presentes acá coméntenle eso y bueno creo que Gastón también dejó sus datos para que cualquier consulta que le quieran hacer le manden un correo él está siempre a disposición bueno muchísimas gracias a todos bueno muchas gracias Margarita adiós gracias chao gracias a todos chau 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 chau